Ya estamos con nuestros tres invitados, Alejandro Suárez Grandi, muchas gracias por acompañarnos, llegado a Ushuaia en la década del 80. También está acompañándonos un jueguino como es Marcos Marquitos Lugone, vecino de nuestra ciudad, actor, ¿podemos decir también actor? No, no da para tanto. En unos años. Y futuro licenciado en historia, ¿o no? En eso sí, me tengo más fe. Y otro fue Hino, un gran amigo como es Jorge Castelli, licenciado Jorge Castelli, el único licenciado a los treches. Bueno, alguien, uno tenía que llegar, me tocó eso. Bueno, ¿por qué la invitación? Decíamos, ustedes saben que el eje del programa normalmente es contar las historias diarias, cotidianas de los antiguos pobladores, pero siempre hablábamos de la década del 40, del 50, aún del 60, y queremos acercarnos un poco más, que es la década del 80. Esto surgió a raíz de, y en esto agradezco a José Sosa, un vecino de nuestra ciudad, a raíz de un artículo de la revista Gente, en este caso de la década del 70, allí le estamos mostrando, donde habla justamente con los jóvenes de ese momento, finales de los 70, y cómo era la vida en esta ciudad tan austral, tan alejada de todo. El tiempo pasó, el progreso, como en todas partes del país, llegó también para Ushuaia, y qué pasaba en los 80, por eso vamos a hablar con ellos tres, con Alejandro, con Jorge y con Marcos. ¿Cómo vivían en esa época? En los 80 ustedes eran pre-adolescentes o adolescentes, Jorge. Entrando en la adolescencia. Entrando en la adolescencia. Terminando a la primaria, empezando a la secundaria, y ahí, bueno, lo conocí a Alejandro, a Marcos ya lo conocía de no me acuerdo cuándo, y de siempre. De siempre. Bueno, pero ¿cómo era vivir en Ushuaia en esa época? Después vamos a mostrar algunas fotos. ¿Cómo era vivir en Ushuaia en los 80, finales de los 70, para ustedes con 13, 14 años? A mí me parece que hay una cuestión que nos atraviesa, que es nada más ni nada menos que el tema de Malvinas, la vuelta a la democracia, y el otro factor fue el que Ushuaia se empezó a poblar. Creo que después de Malvinas empieza como a ver el poblamiento de la ciudad, y me parece que esos son como cambios fundamentales. Hoy a la distancia uno se da cuenta de lo que vivió, y también debiéramos sumar el casi conflicto con Chile, ¿no? Donde Ushuaia fue el núcleo de eso. Pero eso me parece como que moldeó la juventud de aquella época, porque no era un dato menor, ¿no? Todo el tema de lo que había pasado con Malvinas, y a pesar de eso me parece que la comunidad pasa de ser una comunidad más pequeña, empieza como en el 86, empieza a llegar a Aerolíneas, y bueno, todo lo que empezó a significar Ushuaia para el resto del país, ¿no? Ahora un poco es ver cómo lo vivían ustedes, la edad que tenían en esa época. Jorge, ¿coincideis un poco con lo que dice Marco? Sí, había como estos hechos históricos que él marca, y sobre todo se empieza a ver, por lo menos para nosotros, que veníamos de un pueblo chico, como un cambio a nivel de número de población importante, que costaba manejarlo, igual también tenía su parte divertida, de ver gente nueva, caras nuevas. Exacto, bueno, con eso vamos a entrar en detalle. Pero para otro chico o pre-adolescente, como veas vos Alejandro, tal vez la mirada era distinta, porque ustedes nacieron acá, y tuvieron ese crecimiento. Vos llegaste en los 80, en el 83. Sí, 83 o 84, por ahí. Porque tus padres, bueno, recordamos siempre a tu padre, médico, él, ¿vienen acá por qué? ¿Por un traslado? Claro, porque mis viejos se vienen a vivir acá, y yo vine después, vine en el 84, al poquito tiempo nomás. Y todo esto, la parte política la viví en Buenos Aires, todo el cambio lo viví en Buenos Aires. Acá lo que viví fue cambiar de una ciudad como capital a este pueblo que tenía unos 15.000 habitantes en esa época. Vos naciste en Mar del Plata, pero hablabas de capital también. Estaba viviendo en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fue? Para vos tenías, ¿cuántos años? 16 años. ¿Cómo fue ese cambio? Justamente dejar la gran ciudad, que puede ser capital, la misma Mar del Plata, y de golpe venir a una ciudad tan pequeña. Que para eso seguramente era lo normal, lo común. Claro, al principio duro, porque no me gustó. De hecho, no me gustó. El primer año iba y venía porque no me adaptaba, no llegaba a adaptarme. A nada, porque un adolescente que viene de Buenos Aires le va a costar en todo, porque no tiene el ritmo de Buenos Aires. Pero bueno, con el tiempo, las amistades, hace que te vayas arraigando al lugar. Y bueno, ya empezás a ver otras cosas. Empezás a mirar el paisaje. Empezás a disfrutar del lugar. Empezás a descubrir, como dicen muchos, Australia. Ushuaia, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien dijo, va a decir que dijo Jorge Castelli, que te enamoraste realmente de Ushuaia con el tiempo. Sí, sí. De hecho, no me muevo ni loco de acá. Es un lugar que amo. Si yo pudiera decir de dónde elegir nacer y elegir acá, esto lo cambio. Es muy común escuchar esto que vos decís con otras personas. Y yo le voy a preguntar, y le voy a meter un poco en el compromiso a Jorge, como psicólogo que es. ¿Por qué se da eso, no? La gente despotrica por el lugar, en este caso Ushuaia, pero después termina enamorándose. Hay casos que no, obviamente. Termina enamorándose del lugar y ahí se mezcla con el arraigo y eso. ¿Por qué crees que se da? A ver, lo escucho, licenciado. Me cuesta pensarlo porque por ahí mi caso es al revés. Yo nací en Ushuaia, me crié en Ushuaia, pero efectivamente hace más de 30 años que no vivo en Ushuaia. Pero hay algo de esto que, o sea, yo sigo siendo fueguino y ushuayense, digamos, como que hay algo de definición de uno mismo ahí. Y que para muchos tiene que ver con el paisaje, con los afectos, con montones de cuestiones. Creo que cada uno lo pasa por algún lugar particular. Pero que sí, que este lugar enamora no me cabe la menor duda. Y por eso, bueno, cuando me preguntaste a quién sugería para... ¿Ves que es verdad, Alejandro? Dije, ¿a quién traemos? Le pregunto a Jorge. Alejandro, yo eres grande. Sí, está el loco. Sí, eso ya lo sabemos. Sí, en gran parte. Bueno, por eso, perdón, yo te interrumpí. Ay, sí, parezco a Mirta. Te interrumpía, vos sugeriste que venía Alejandro. Justamente porque son de esos casos... Vos sos un caso especial, Alejandro. Sí, más o menos. No. Despotricaste y terminaste enamorándote de este lugar. Bueno, lo que pasa es que tenía todos mis amigos allá, tenía mi novia allá. Cuando vengo, tengo que dejar todo eso. Y hasta que uno va regenerando. Claro. Después, el cambio... En esta etapa, que es la adolescencia, ahora, pero adolescencia, voy a adolescencia. Hoy te digo que yo estoy en el norte y por ahí veo hasta los televisores, viste, que vienen con la banderita de Tierra del Fuego y hasta eso te emociona. Entonces, es algo que uno realmente va queriendo lugar. Uno, me pasó también, estando en Buenos Aires, que vos ves en las computadoras, oficinas públicas, y te dan ganas de decir, de ahí vengo yo, de ahí vengo, eso se hace allá, en Tierra del Fuego. Marcos está muy callado y me gustaría también tenerte tu opinión sobre esto, ¿no? Este fenómeno de la gente que llega buscando nuevos horizontes, mucha gente llega buscando trabajo, pero muchos también llegan escapando de sus problemas, que eso es otra característica de este lugar, lo de ser un sociólogo una vez, ¿no? ¿Coincidís en esto o queremos tu opinión también? Sí, yo creo que se empieza a querer mucho más cuando uno se integra con el lugar, ¿no? Me parece que cuando uno se amolda a este lugar y empieza a disfrutar las cosas que tiene Ushuaia, no solo Ushuaia, la isla, me encanta cuando empiezan a pasar por el WhatsApp la foto de los amaneceres o atardeceres. Eso es un darse cuenta del lugar donde estamos y que es, nada, me parece que es uno de los lugares más bellos que por lo menos de lo mucho o poco que he recorrido es este. Y creo que eso hace quererlo mucho más. Las bellezas que nos rodean me parece que lo hace un lugar casi perfecto. Bien, vamos a seguir charlando con Jorge, con Marcos, con Alejandro y vamos a poner en el próximo bloque algunas de las fotos que ustedes han traído, por lo menos ustedes dos. Y que les digo acá en casa, no. Ah, del ancla, del faro, eso nada. Ah, bueno. Ese es un buen tema. Ese es un buen tema que queremos abordar en algún momento. ¿Puedes señalar a tus amigos? Hablando de amaneceres. De ver amaneceres. Está bien, está bien. Bueno, nos podemos hablar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir charlando con ellos tres en un ratito luego de esta pausa aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Chau, leo.